Hola, hola mis niños, buenos días, les mando un abrazo gigante, continuamos con nuestro tema de los medios de transporte y hoy vamos a hablar de los medios de transporte terrestres y van a escuchar una canción que se asocia con los medios de transporte que son aquellos que van por tierra, ¿verdad? que van por unas carreteras, que van por la calle escuchen muy bien, o por rieles, también puede pasar, escuchen Tienes que decirme a continuación, ¿qué es lo que suena? Una moto, una moto, una motito ¿Es una moto? ¡Sí! ¡Genial, Baby Radio, es una moto! ¡Sí! Tienes que decirme a continuación, ¿qué es lo que suena? ¡Un coche! ¡Un coche! ¿Es un coche? ¡Sí! ¡Genial, Baby Radio, es un coche! Adivina, 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 adivina que sonaba Adivina, 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 adivina que sonaba Adivina tu oído, presta mucha atención Tienes que decirme a continuación ¿Qué es lo que suena? ¡Ya! ¡Una bici! una bici, una bici ¿Es una bici? ¡Sí! ¡Genial, Baby Radio, es una bici! ¡Sí! Muy bien, yaINKI, ¿verdad? Espero que les haya gustado adivinar los sonidos de los medios de transporte Ahora, miren el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una bicicleta, miren, tiene dos rueditas, dos llantas, y acá se sienta la persona. Y acá está un carro, también, miren, tiene llantas, ventanas, y acá está un tren, también tiene llantas, y el tren hace su, su, y va por la carretera del riel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la sombra que corresponda, ¿me ayudan? Por ejemplo, esta sombra, ¿quién será? ¿La bicicleta, el carro o el tren? Muy bien, es el tren, y lo ponemos sobre su sombra, acá, ¿listo? Ahora, vamos a mirar, ¿esta será la sombra de la bicicleta o el carro? Muy bien, de la bicicleta, vamos a ponerlo acá, y esta será la sombra del carro, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la sombra sobre el, miren, acá está el carro sobre su sombra. El carro, la bicicleta y el tren, vamos a buscar la sombra que le corresponde, ¿ok? Y ahora vamos a hacer otra actividad, vamos a hacer un sello. ¿Cómo hacemos el sello? Vamos a hacer el croquis de un carro, con cartón, y por detrás le vamos a poner un cuadrito de cartón, también. ¿Para qué? Para poderlo sostener y que podamos hacer nuestro sello. Y vamos a ponerle mucha pintura. Yo voy a usar pintura de qué color? Roja, muy bien, voy a usar pintura roja, y con ayuda de mi dedito voy a distribuir la pintura por todo lado, para poder hacer muy bien mi sello, ¿ok? Entonces, miren cómo tengo acá. Ya tengo todo mi carro listo, con mi dedito yo distribuí toda la pintura. Y ahora, ¿y ahora qué hago? Voy a poner el sello de esta manera. Un carro. ¡Puuh! Tengo que hacerle mucha presión para que todas las partes queden bien. Y lo levanto. ¡Guau! Miren el carro. Y voy a ponerle más pintura a mi carro. Voy a ponerle mucha más pintura. Mucha, mucha, mucha. Y vuelvo otra vez. Y coloco con fuerza. Le hago presión en las llantas, en los vidrios, para que quede mi carro. ¡Guau! Miren, otro sello de carro. Y vuelvo y lo pongo acá. ¡Miren! Y otra vez. Y pongo presión, presión, presión. Presión, presión, presión. Y lo levanto. Y mi sello de carro con mi pintura. Puedo hacer carro, puedo hacer tren. El que a ustedes les guste, ¿ok? Les mando un besito. ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!